hola amigos hoy les presento esta hermosa flor llamadas y también miren qué chula de flor tenemos hoy miren sus flores qué hermosas o también conocida como violeta de los alpes pan de puerco violeta imperial y violeta de persia entonces con otro nombre ponen los comentarios y dime de qué país nos ves así que a través de este vídeo que veremos los cuidados que tenemos que hacer con esta hermosa flor y comenzamos un dato interesante es que la mayoría de las plantas interior proviene de las zonas tropicales sin embargo esta planta proviene de la zona mediterránea donde los inviernos son bastante fríos y los veranos muy cálidos es una planta que por lo tanto le gusta los inviernos frescos el exceso de calor y sol son mortales para ella en su entorno natural aprovecha el invierno para florecer y se preguntarán el por qué en la zona mediterránea es la época en la que producen las lluvias y es el mejor momento en el que pueden crecer durante el verano con los primeros calores se marchitan las hojas de los ciclamenes y el bulbo queda latente en el suelo hasta el otoño siguiente es un dato que quería compartir con ustedes por encima de los 16 centígrados su floración comienza a marchitarse rápidamente su mata entra en periodos de descanso por eso evitar ponerlo directo al sol si queremos que nuestra planta nos dure muchos meses en flor en casa evita ponerlo en lugares más calurosos de nuestra casa al anochecer sácalo al exterior a pie de una ventana abierta o un balcón donde esté al abrigo de posibles heladas o lluvias no quieres realizar esta acción a diario te recomiendo poner un lugar semisombra pero con una buena iluminación poner un lugar muy iluminada evitando las zonas con más calor de la casa el exceso de calor hace que la planta finalice su ciclo antes y reduce su vida ornamental lo ideal es ubicarlo junto a una ventana para que reciba mucha luz pero nunca sol directa si notas que sus hojas se comienzan a poner más amarillentas puede deberse una falta de luz el ciclamen no es una planta demasiado exigente por lo que puede crecer sin problemas en casi cualquier tipo de suelo siempre que sea fértil y esté bien drenado ya que los echocamentos le van mal como la mayoría de las plantas sin embargo si tienes alguna preferencia le encantan los sustratos compuestos de turba y arena en ellos el ciclamen se desarrolla de maravilla ahora vamos con el riego regarlos desde arriba es muy desaconsejado ya que las flores y las hojas podrían sufrir el ataque de hongos por la humedad del mismo modo al detrás de un bulbo no conviene que el bulbo entre en contacto con el agua por esto se aconseja con el ciclamen un riego por capilaridad o inmersión que consiste en colocar la base de la maceta sobre un recipiente con agua durante unos 10 a 15 minutos dejando que la planta absorba el agua que necesite y después retirarla esto debe repetirse cuando notemos que el sustrato vuelve a estar seco que puede ser aproximadamente una semana aunque varía mucho dependiendo de las condiciones de la zona donde vives por eso te recomiendo introducir el dedo el sustrato para checar la tierra todavía se encuentra húmeda o ya seca último consejo en lo que al riego se refiere es que riegue siempre su ciclamen con agua templada evitando así a la planta un shock térmico que dará perder antes las flores pues con la poda yo te recomiendo retirar las hojas y flores marchitas que tenga la planta para que toda la energía se concentre en las hojas nuevas y flores que le vayan saliendo para reproducir nuestra hermosa planta lo podemos hacer por dos métodos es por semillas y por división ahora les explicaré los pasos si lo queremos hacer por semillas para propagar el ciclamen con este método deberás remojar las semillas y plantarlas en el momento adecuado remojemos los en agua durante 24 horas antes de plantarlos en el suelo si lo vas a plantar directamente en el suelo asegúrese de hacerlo durante la temporada de primavera toda la temperatura del suelo es de 45 y 55 centígrados puedes esperar que los semillas florezcan la próxima primavera por otro lado también puedes empezar plantarlo en macetas durante la temporada de invierno y todo va bien lo más probable es que las flores florezcan durante el primer año ahora les explicaré por el método de división cómo se hace a diferencia de otras plantas no se debe tratar de cortar las hojas ni los tallos de los ciclamen que no se pueden producir por este método en cambio es mejor usar sus tubérculos las raíces hinchadas que puedes encontrar bajo la tierra este método de propagación se realiza mejor durante el otoño cuando están listos para replantar para plantar los tubérculos prepara el sustrato que ya mencionamos hagamos un hoyo de 2 pulgadas de profundidad y coloque los tubérculos dentro de él cubramos con tierra y espere ver que se formen las raíces antes que llegue la temporada de invierno podemos cubrirlo con otra capa de tierra para detener el calor y mantener sus plantas a salvo del frío aparecerán nuevos brotes durante la próxima temporada de la primavera y llegamos hasta el final del vídeo si te ha servido la información apóyame suscribiéndote y dejándome tu like y comparte esta información y nos vemos hasta el próximo vídeo así que cuídense y adiós y 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